La coordinadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco, Josely Luis Ovalles, visitó este viernes el hogar de ancianos de esta ciudad, donde hizo algunos donativos de alimentos y asistencia médica a los internos. Como resultado de esta evaluación, se le indicaron terapias físicas, terapias ocupacionales y terapias recreativas. Vamos a comenzar a darle todas esas terapias de manera gratuita a todos los usuarios de aquí. También trajimos un apoyo de medicamentos, arroz fortificado, porque considero que esta es parte de nuestra labor y como instituciones sin fines de lucro, tenemos que ayudarnos una con la otra. Cambio que Sor María Pilar de la Cruz, a nombre de la Dirección del Hogar de Ancianos, expresó su agradecimiento. Agradecemos mucho este gesto de la Asociación de Rehabilitación, sobre todo porque han tomado en cuenta la parte física de los ancianos, que es una de las partes que adolecemos, porque no tenemos los recursos para acudir a un médico oficiatra, pero gracias a Dios que nos han tomado en cuenta los ancianos para ayudarlos. Que el Señor bendiga esta iniciativa y que sigan adelante ofreciendo su servicio a tantas personas necesitadas. NTN, Robinson Polanco.